tiempo de reserva enigma va a cerrar esta partida con sus el dios del trueno vamos a ver esto imagino para meter ritmo nuevamente no vengan a decir que está atrasado porque obviamente si te pones a ver el canal en inglés o en ruso obviamente esta fuerza de terreno bajo así elevado el equipo de virtus pro propone juego agresivo semana en contra de cara como en control de inversión de tanquear vuelvo en del cuidado se vive en peligro y va a ser a manos del equipo de enigma y sabe dios por qué pones a tanquear a la lina y mata así que tranquilos amigos es la historia que en la parte superior un par de golpes más allá en el trato y el equipo de virtus pro retaliando con este uno a uno con la rey conecta duras penas un par de truenos más van a sellar el trato aquí me lo contiene el ángulo de castellos generamos con el fair y fair en el que venga apoyarse un golpe más y el trato jay se oculta fuego por mira sigue viva a terreno elevado la historia de conecta un fin y dolor de les tocar la final intenta con el médico encima de sus ilusiones se niega o se retira y al parecer se retira mejor velocidad de durmiento debido al faro y sol y tiene que desistir o carril cual se desempeña mejor yo creo que mejor carril ahora yo personalmente en top hay fiesta cuidado donde el gorro castigo celestial que es un kill en contra de la lina y por fin la terminamos matando donde phoenix también termina cayendo y bien no suelta la presión logramos colocar un buen escriturin crash huija en peligro cuidado con el hícaro está intentamos meter algo más de daño pero el lardar no es sencillo de matar en bot hay otra fiesta pipiletti kit mete presión ralentizamos el salto se lo borraron el chacrán conecta y esto puede ser todo aquí para nuestro amigo dursagüero detrás de la torre se le complica el avance el equipo de nim y lo dejamos en un 3 a 3 gente otro show way ui lo bajó a kuroki del terreno elevado magnus puede corojar el esquivo pero zeus responde de manera agresiva cuidado con el posible rp tiene que separarse el equipo de nimalina con un muy buen la extra garré tres seres encima de la pobre online y cuidado dragón ley para dar el último golpe curo que cuidado la linda sigue viva el chaco el cuidado con el rp que también contando mira con linda muerto pero nadie llega para apoyar el avance de jip y que mara cual tampoco tiene mucho más cuidado y le llega para la sin car rebote en uno rebote en dos de malefic también el pilete y que llega lo más rápido posible buscamos el show way boy spirit llega también de la línea fin y termina cayendo y el caos se desata en la línea de medio dejándonos con un 1 por 1 en el intercambio esa agua no está hervida wick en la línea de medio con un tremendo o thunder go rot pero lina para el remate 1 por 1 en intercambio de nuevo seamos marcando la diferencia con ese relámpago a distancia pipileptic kid avanza en contra de marco 23 golpes el daño es bestial y con esto se termina cayendo otro héroe al área de medio main control lina responde la estrada rey frenando en seco al phoenix mientras tanto me avanza intenta buscar para la y sin caso tienen ángulos y responde con el dragón ley el daño suficiente les toca termina conectando pero el daño del son rey se encarga de la lina está muy muy contento y el extremo estado súper en las series han estado súper entretenidas la hemos pasado bien con la gente de che nos hemos divertido hemos visto buen dota ha estado genial vamos a ver en la parte inferior y días a punto de perder la vida en las semanas del ton de corra de pilete y que logra escapar a duras pero timbers en otra parte del mapa cae y el intercambio favor es una vez más a ver dos pro rt ui bestialidad y pique y no se guarda nada pero tiene mucho expande habilidades para encadenar para buscar todo porque quieras perfecto pero control en team fight no tienen laguna y eso es todo para sus termina cayendo curo que el siguiente la lista y biblioteca y no quita la presión curo sube terreno elevado solamente para que la mano de quien respondemos cuidado llega rápidamente el inglés de se usa warrior a curo que logra escapar el salto no lo logra ralentizar wish doctor cae en retaliación mientras que el resto de virtus pro en busca de alguien más la estrada y finito con ésta encima del undine y el dominating llega para vivir etiquet por atrás voy despide intenta retirarse pero magnus chip y kay leyendo en el salto al boy despide ganes de hoy empatan la serie desvanea de los lobitos mañana vamos a ver en la parte de medio ya encontramos el es que llega magnus y encuentra y con esto pobre timbers o termina pasando a mejor vida 7k de network se alza para el equipo de virtus pro slardar se encuentra miracle revelado por el corrosive haze save intenta seguir avanzando decay life trigger raid dragon's life y con esto el clean speed llega para 10 mientras tanto el boy de spirit va a caer también no se regaló que está aconteciendo aquí doctor garcía culo aquí siguiente la lista dm avanza en rango de la tier 2 amedrentando al dúo de su parte del equipo de enigma y con esto 10k de network prácticamente un déficit aplastante que tal ese chiste de los lobitos les gustó me dicen don comedia no por nada vamos a ver el rp termina agarrando nuevamente acababa de regresar a la vida el porro de la y ahora va a morir el siguiente la lista va a ser más en control debido al de guardias amigos les dan pase de por encima esto está bordeando esto mis amigos turbo yo digo que los van a turbiar eso para ver si puede terminar un shang en yasha por ahora mero con la parte inferior cuidado y lias avanza el salto llega pipiletti kit lo borran de dos golpes era un estado llega a manos de éste y el stomp si vamos a ver virtus pro avanza territorio del enemigo y en la triángulo de forma se encuentra con my control chacrán conecta paso de div slittering crash malefis también podemos colocar el dead war dragon ley laguna blake y esto es todo tim verso termina cayendo se intenta responder con un poco de daño mágico pero ya tenemos una pipa al parecer no sé que tenemos hasta de este voy de spirit miracle respondí por fin un kill 3-0 es rotan a la jungla de virtus pro para matar al wish doctor mantenemos dos líneas presionadas a favor del equipo de enigma a favor del equipo de virtus pro perdón se encuentra es lado al cuidado bashoff de divero usted reposiciona kuroki intenta levanta el tombstone miracle en buena posición castigamos de manera pesada pero tenemos five of pins a thunder god right el larga termina cayendo pinta bien la cosa para el equipo de enigma en control en peligro de alguna blake conecta regeneramos con el mecan y la super top está bien colocada y pica y termina quemando la bkb sin lograr mucho y el equipo de enigma aprovechando que el lardar no estaba en la mejor de las posiciones tenían encontrando un buen kill y una bkb utilizada no de la manera más efectiva la de 10 segundos así que ganancia por donde lo quieras ver al equipo de enigma respiran un poco más nuevamente vamos a ver el punto ha sido colocado colocamos el disimile y también lina comenzando a tanquear una conciera de cantidad de diólicas de mantiene la presión el chacra le arranca la vida y nuevamente en mejor posición del equipo de enigma tomó un eres clave aunque esto no frena en la bkb llega de la mano del ursabuero y comenzamos a tomar la cabeza curó termina creando que pique en un que de espíritas por uno de intercambio lina se compra y el resto del equipo de enigma tiene que retirarse pero ahora no mira virtud por no está avanzando y lo encontraron no me digas el liter in crash con rossi james pero mira que olfato asesino el de dieme derechito el salto a la cara de pipiletti kid otro más para el equipo de virtud strong y con esto un minuto para el siguiente ron dos minutos para el siguiente ron en esta red por la red y hoy pero se los borraron de dos cachetadas no te puedo creer más en control así es que pero que rápido los matan aún tenemos buena duración de la beca beige y solamente ha costado un river es poder y tener esta ventaja el siguiente rossán a menos de 40 segundos de poder aparecer y domina toda la jungla del enemigo el equipo de virtud pero no se sostiene y el nimbus con eso podemos defender un poco mejor el terreno elevado voy de espíritu busca el centro aún va a demorar no jaja maraca ha sido borrado por epiletti kit y el god light llega para el usa main control es el siguiente un bash un light strike a ray un laguna blade y el god light para epiletti kit de nuevo tres seres menos en el equipo de enigma como haces para tener el logo de la ensen tu minimapa a esto es un hood este hood es el hood de alliance se acuerdan que antes el hood abarcaba todo esto y tenías el hood el ti de diferentes todavía puedes cambiar de hood no pero ahora es ahora no es tan tan escandaloso no los detalles son mínimos este es el hood de alliance de la alliance antiguo obviamente y por eso de nuevo listo continuamos con el juego chicos y si el god light otra vez no perdonan se os vuelve a morir en la parte inferior vamos a finiquita la partida mis amigos ahora si juego esperaba más hoy día de las partidas está reñidas pero enigma o mejor dicho que demostrando una superior muy marcada ante un enigma que en los últimos dos días también nos regalaron bastante buen dota el día de hoy dejándose que desear pero bueno vamos a continuar con el hacia hoy chip y kain no perdonan es que duras y a terreno bajo encontramos otra víctima un da y no ha muerto se os está en el más allá mientras deshabilitamos al ursa colocamos el dragón laive el ulceter termina mal posicionando y esto va a ser todo para nuestro amigo conversó laguna blake para borrarlo con un déficit de 24.000 a favor del equipo de virtus pro esta partida se vuelve cuestión de tiempo mis amigos no tienen el draft donde recorra ya ni se siente por favor salta tras filas enemigas rápidamente y es lo mantiene raya con el son rey pero la tierra 3 en la parte inferior ha caído dejando el ser de barracas expuesto el boy de spirit intenta escapar wija lo logran colocamos el limos molestando el avance del equipo de enigma de virtus pro inmediatamente ha sido tomado el ulceter bien reflejados ojo el salto es largar llega dm slittering crash supernova ha sido colocada nos concentramos para tomar el huevo la supernova explota y pique y se borra el siguiente undain tiene que comprarse en marco y pique lo está intentando cazar mientras tanto wija intentando buscar un control que en contra de piler ticket que aunque lo logre tiene la ventaja de razón así que medianamente da igual tomamos las barracas de mira en la parte inferior y con esto unos cuantos golpes ninguno del equipo de virtus pero ha muerto aún regeneramos con los manguitos mana para asegurar que el budo restauración le permita nuevamente a pipilepti quida mira 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 se borraron a miracle ya está avísale un golpe más ojo en race una más para ley sin castro más laguna blake 6 en un tío de mira pobre no le dejan hacer nada eso bueno mis amigos aún tienen dos es de barracas abajo pero lo único que yo me pregunto es a que se aferra enigma les están pasando por encima ya le mataron al voy después la estrada red otra vez estamos en esto y eso es todo para el undain cuatro eres abajo y el segundo se de barracas en la día de medio va a caer y pica y venía por el ángulo para intentar colocar el escribo encima de main control no lo logra pero el equipo de enigma dice que aún se puede en esta partida bibletti quita aguanta cuidado levanta la manito le dan la suya ojo tiene la ventaja de roshan aún no expira tenemos el avisa blake también tenemos el in race y pierde ligis of the immortal a manos de rango de la tier 4 y el equipo de enigma se niega a ser real la realidad mientras que jip y k termina agarrándose con el mango se le avisa al blake lo termina mal posicionando y esto es todo para el team verso boom wicked sea para chip y k y aquí se aferra el equipo de enigma un poquito de amor propio mis amigos ya está 33.000 de network nunca esos 94 mil y el que llegó el pez cantado victoria para virtus pro sellando la última serie en la región europea con un 2 a ser y y y y y y Gracias.